¡Suscríbete al canal! Es que a mí me gusta la masa Soy aburrido, ¿vale? Perfecto Pero es que me gusta mucho la masa ¿El que tenemos por aquí? ¿Esta qué era, tío? ¡Ah! La probabilidad de convertirse en atacas de fuego 150 calaveras La protección de Tamok Esta, la de que el fuego ilumina más distancia y todo el daño recibido Se les hace un 20% mientras estén en la luz ¿Esto afecta a los bosses? Porque en los bosses no hay hogueras Pero hay luz Recibe un 20% menos de ellos El umbral máximo de corrupción aumenta de 100 a 120 Al comienzo de la exploración Es malo esto, ¿eh? La curación que exceda la salud máxima se transforma en oro Esto podría estar muy bien Al principio, ¿sabes? Que es fácil el juego El primer templo y tal Los campeones o jefes no opcionales Dejan caer 5 objetos en vez de 2 ¿Quiénes son los jefes no opcionales? ¿Cuáles son los jefes no opcionales? Porque hasta donde yo sé Solo hay 3 Están los 2 campeones Y luego está el boss, ¿no? El avatar Y me imagino que habrá un boss después El tocho 250 El contador de bajas rápidas nunca se agota Cuando no estás luchando Y no se reinicia de una habitación a otra Tu doña aumento un 1% Porque la baja rápida contabilizada es un activo ¡Dios! Vamos a ahorrar para esto Vale, hoy vamos a intentar Es que estoy por hacer otra roma del jaguar, ¿eh? O hacemos una distinta O sea, el avatar del águila Venga, vamos a intentar el avatar del águila Vamos a verlos a todos Vamos a verlo a todos Oro, reliquia, tributo, oro, reliquia Mejora de arma también Bueno, por aquí Igual pude haber hecho reliquia, reliquia Reliquia, oro Ah, no sé Al elegir el camino Por cierto, muchas gracias por los comentarios que me dejáis Gracias por los consejos Uno en particular que me ha dicho Que si me limpio las habitaciones Sin recibir daño Me dan destreza Eso no lo sabía Y si recibo mucho daño Me dan, me dan Me dan vida Constitución, creo que se llamaba No lo sabía La verdad, no tienen ni idea Y que la percepción también afecta No solo al oro generado Sino a los objetos que me van dejando los enemigos No tienen ni idea, tío La verdad, ¿eh? Creo que hay muchas cosas de este juego Que no me he parado de investigar O a ver bien Básicamente porque los juego poco Juego una run al día y poco más ¿Sabes? Entonces Lo de abajo, ¿vale? La percepción y demás La destreza Me dan daño Si no recibo daño Y lo de la constitución La vida Si recibo mucho Curioso, ¿eh? Final Curse Vale, vamos a verlo Increíble Dos caminos Se sanen yo Se sanen Coño Olé Qué gantón Cuidado, ¿eh? No me rompas la luz Vale Vale Qué quería pasármelo Sin que me hicieran daño ¿Sabes? Au He mordido ¿Me he dejado algo? ¿Algún cofre? ¿No debería haber un cofre? ¿No debería haber un cofre? ¿No debería haber un cofre? Lo veo Ah, aquí está Impaciente soy, por Dios 15% de daño En ataques con fuego Me lo va a llevar No tengo nada mejor Vale Reliquia desconocido Reliquia, ¿no? Vale No me han hecho daño No he recibido daño En este piso ¿Me van a dar destreza? No No me lo han dado Pues no me lo han dado, ¿eh? Buena, Javier No me lo han dado Tienes la percepción de eso Bueno, lo que voy a hacer Es mirarlo ahora en el códice A ver Vamos a mirarlo en el códice Estadísticas Eh Puedo mirarlo aquí Recursos Muerte No No puedo mirarlo aquí Bestiario Evidentemente no va a ser Anodadores de la serpiente Panteón Sistema No, no Eso me hay que mirarlo En la wiki Supongo Déjame, coño Me lo pudo Tanto oro aquí En el piso de reliquias Me gusta 2000 de oro Tenemos ya Ojo Sabéis por qué pego tan poco, ¿no? Porque estoy en la oscuridad Vale, reliquias Efigia mancillada Menos 10% del coste De las ofrendas de sangre Me da 3 de constitución Menos 20% En el coste De las ofrendas de sangre Cosa que no uso mucho Las esquivas perfectas Reponen uno más de aguante 4 de constitución 2000 de oro Solo por eso Realmente no me gusta nada, ¿eh? Abrigo de piel de serpiente No me gusta nada De lo que me están ofreciendo Vale, atributos Pero no me han dado nada De las estadísticas Que habéis dicho Que me daban Mentira Igual lo entendí mal Bueno Estaba buscando Que le hiciera daño El entorno ¿Sabes? Pero me he comido Tremenda Polla Ahí está Buenas, Herrier Resultar ¿Hay enemigos aquí? ¿Sabes qué hace falta, tío? Secretos Que no puzzle Sino, por ejemplo En esta habitación Que al encender Las cuatro Te dé una reliquia Así te demorarías Más en las runes Lo cual no sé Bueno, no sé Si sería del todo bueno Pero Sería curioso Como uso el entorno Menudo estratega Increíble Vale, atributos Daño y tesoros Me llevo las dos cosas Vale, perfecto Eh, me han dado cinco y cinco Bueno Vale, tenemos una Tengo un dilema Y es que me gustaría Mejorarme el arma Un arma mejor Y una mejora de arma Sí, voy a hacer eso Posiblemente busque eso Arma y mejora de arma Cuidado Asquerosas ¿Qué sois? Os odio No Todos los enemigos Que meten Maldiciones Los odio, tío Vale, me lo llevo Oye La madre Que me parió Y me recontraparió Otra vez Hoja llaveante 18 más 1 Los ataques Ataques cargados En fuego Espada, serpiente No sé qué Cold rain Es que no me gustan Las armas, tío O sea Las Rango no me gustan Siempre provocar Disparos perfectos Si se carga lo suficiente 1% de daño básico Por la percepción Ostias Pero esto puede hacer mucho daño Porque tengo 16 20% de daño básico Si el arma principal Es una espada Cosa que no es Y 30% de daño A enemigos de élite Campeones y jefes Me la llevo Para probar No, no Los impactos Cortos Por la espalda Infligen 30% de daño Tiene una salud máxima Porque enemigo muerto Voy a darme La espada Y la voy a mejorar No me gusta La espada Hace menos daño Que la masa Pero bueno Es más rápida Algunos braceros Continúan llamas curas Y no se pueden apagar Perfecto Pero me da un poquito De sustain Me da 1% de curación Que serían como 10 de vida Porque enemigo muerto Me curo 10 Está bien No Bueno en realidad Creo que hace más daño Que la masa Porque pego 4 ataques En lugar de 3 ¿Veis? Joder Que mal estoy jugando Tío Ah por dios Es que te juro Que no me sé Los ataques De esta gente Te juro Es que no me sé Los ataques Tío No me lo sé He jugado muy poco En el templo del águila Muy, muy, muy poco Vale Puedo mejorarla Danza primitiva Nah Esto Lo único que mejora Es el daño Mejora 3 de daño Ya está Un poco sad ¿No? 1600 Me pide Para mejorarla ¿Está borracho o qué? Creo que voy a morirme 269 de vida Estoy muy tocado Estoy muy tocado Y no estoy teniendo Una buena run De armas Y brasilas de llamas Perfecto De llamas puras Me cago En mi putísima madre Tiene pinta de que voy a palmar Pero que flipas De rápido Las ofrendas de oro Eliminan 5 de corrupción Vale No es lo mejor del universo No me des No me des con eso El cabrón empieza a corromper A ver si no veas Hachas de casa No Un poquito de vida Hachas de casa Otra vez No había cofre ni nada Vale ¿Cómo era el campeón este, tío? ¿Cómo era? Necesito un arma mejor El arma que tengo es basura, tío Este boss cual es Ah, hostias El de los rayos Bueno, hay luz aquí, ¿no? No hago nada de daño, tío No puedo moverme Gay Vete Veo Vete 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 Que va, tío Que puta fumada, tío Vaya fumada de run, eh Vaya run más mala Madre mía, que run tan mala No he tenido suerte en nada, eh O sea, me han reventado Muchos enemigos Cero mejoras, cero armas Uff Siempre me dan las mismas armas Nunca tengo un arma buena aquí Vamos a verlo intentar Uff, que reventada Me han pegado, tío Reliquia Podría empezar una buena reliquia, ¿no? Sí, reliquia, oro, atributo Venga, creo que es un buen camino El arma al principio tampoco es tan... Me han dado cinco de percepción Ah, vale, por la... Por la reliquia Menos 10% en el coste de ofrendas de sangre No tengo nada mejor Ok Muy importante el arma en este juego Tienes un arma de mierda Tienes un arma de mierda Te va a costar la vida Conmigo serpiente 45% de daño Ataques con veneno Es que no tengo... No tengo armas de veneno Las ofrendas de oro cuestan 20% menos Eso está muy bien, eh Las ofrendas de oro eliminan cinco de corrupción Me da dos de constitución No son gran cosa, tío Es que no son gran cosa 45 de corrupción Llevarme esta Me la voy a llevar, eh Y con corrupción Ahorrarme un 20% de oro En todas las demás reliquias ¿Sabes la putada? Ahora mismo Voy a por el arma ¿Sabes la putada ahora mismo? Que tengo casi ya una maldición Y acabo de empezar Tengo casi una maldición Y acabo de empezar Tengo mi putísima madre Esta zona es masquerosa, tío Esta zona es... La odio, tío Pero no tengo daño, tío Es que no tengo daño Es que parece que estoy en el último piso De la zona Porque no les hago nada, tío ¿Sabes? Es que no les hago daño No lo entiendo ¿Por qué son tan tan tanques? Un arco, ¿no? Un arco y dos pistolas Qué mala suerte De verdad No puedo tener tan mala suerte En esta run ¿Cómo estoy teniendo tan mala suerte? Es increíble Vale, esquivar te vuelves intangible Ya no recuperas agua Interessando esquivas Me da igual Vale Vale Casi mitad de vida He llegado a empezar Y encima ya tenemos una maldición ¿Qué es esto? Vale Vale, esto es vida Y tesoros Gracias Mejora de arma Supongo, ¿no? Podría ir a lo desconocido Y mejorarme Bueno, lo que sé Igual que hay algo ahí En lo desconocido Pero aquí me puedo mejorar La masa Que no tengo otra cosa ¿Se ha apagado esto? ¿Se ha apagado esto? De verdad De verdad De verdad Te lo juro que no comprendo ¿Por qué hago tan poco daño? ¿Por qué son tan fuertes ellos? Martillo de piedra Supongo que lo mejoraré ¿No? O sea ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto me cuesta mejorarlo? 640 No tengo otra arma Me da daño por constitución Bueno Reliquia Voy a ir a por atributos Yo creo, eh Atributo y mejora de arma Si me da el oro Que lo dudo Hostia, me estoy tilteando mucho, eh Y acabo de empezar ¿No hay braseros aquí? 20% de daño básico con pistolas Con pistolas, ¿sabes? Con pistolas Joder Ni lo vi, tío ¿Un cofre o algo? Claro, se me apaga la antorcha Cuando hago el dash Me cago en tu putísima vida Qué asco de enemigo Vale, mira Uy, ¿esto? Garra es belicosas Ya, me las como Vida y tesoros Eh, doy sangre 36 me costaría Por 8 de oro No me puedo llevar ambas cosas Voy a darme la salud nada más Mejora de arma Así consigo el oro suficiente Para mejorarme el arma otra vez ¿Sabes? Que no tengo nada mejor No creo que llegue al avatar oscuro No creo que llegue aliento No creo que llegue al v verde No creo que llegue al vago No creo que llegue al vago 5 6 4 6 6 9 9 10 10 11 11 11 Me quedé sin energía para dogear. ¿Esto qué es? Ah, ataque con veneno. Garras colmillo. ¿Valdría la pena el veneno, tío? 35 más 3. Lo voy a mejorar. Es que tengo que mejorarlo, tío. Martillo de piedra. Arma súper básica. Level 3. Vale, campeón. Si me deja su arma, este boss, sería perfecto. Porque me quito toda la maldición. Vale, ahora sí puedo matarle, ¿no? No sé si tengo daño para matarle yo, creo. Ok, no hay nada de luz, tío. Me puedo. Qué fumada, tío, de verdad. No. 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 No puedo, tío. Vale. Qué difícil. Me está costando demasiado. No sé por qué, tío. Me está costando demasiado. No me ha dejado el arma. Qué pena. Tres de destreza si lo sacrifico. Clifo del agua. Reliquio neutral. Es uno al nivel del arma principal. Uh. Gracias. Maldición rota, pero ahora al cruzar la puerta me volveré... Tendré otra maldición. Oro o arma. A ver, tengo el arma nivel 4 ahora, ¿no? Mira, oro. Oro, oro, arma. Eso puede estar guapo, ¿eh? Oro, oro, arma. Los cofres están sellados y activo un ataque que debe parar para desbloquearlos. Los cofres pueden dejar caer un objeto adicional. Vale, hay que tener cuidado con eso. Oye, no hay luz en ese combate. ¿Os habéis dado cuenta? No había luz en el combate. Mierda, un gigantón. Un gigantón elite, además. Mierda, un gigantón. No consigo timearlo. Ah, vale. Perfecto. Me quiero morir, tío. De verdad. Me quiero morir. No me está saliendo nada bien esta ruta. Vale. ¿Hay más enemigos? Me cago en tu puta madre. Ah, Dios. Este templo es sin duda el más complicado de todos, ¿eh? Diría que el templo del águila es el más complicado de todos. O al menos a mí es el que más me cuesta, tío. Te lo juro, me cuesta la vida este mapa. Y los enemigos también. Me cuesta el horror. ¿Qué hacía el BBS? No de acuerdo. Uf, sí. De percepción. Me ha dado tiempo a escapar de. Ah, vale. Perfecto. ¡Coño! Es verdad. ¡Joder! No me acordaba de esto. Los habéis cargado, debilita. Uh, látigo. Nah. ¿Y esto? Bueno, puedo hincharme rechazando. Igual esto es una fuente, ¿no? 400 de vida me queda. Estoy jodidísimo, tío. ¿Esto qué es? Ah, ya dije que hay. ¿Qué es esto? Ah, maravilloso. Dos élites de ojos rojos, tío. Y sin luz. ¿Cómo bloqueas eso? Lo mejor es dosgearlo y ya está, ¿no? No, 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 no. Se va a poner a recuperar vida. Correcto. ¿Podría quedar? Lo voy a quedar. Ven aquí, anda. ¡Joder! Cuánta gente hay. ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué tilteada, tío! ¡Qué tilteada tan grande! ¡Qué jodida tilteada! ¡Cómo me ha costado tanto este mapa, tío! ¡Cómo me ha costado tantísimo! Bueno, creo que me ha costado tanto porque no he tenido una puta buena arma en toda la run. Nada, tío. El arma básica todo el rato. He tenido buenos atributos. Deliquias tampoco han sido malas, pero las armas determinan demasiado, tío. En un mapa tan difícil como el del águila, que me parece el mapa más complicado de todos, las armas determinan mucho. El hecho de que tengas que tirarte dos minutos para matar a un bicho, tío, eso lo hace muy jodido. En fin. ¡Basta! No voy a hacer más runs porque estoy tilteadísimo. ¡Qué asco! ¡Quiero morirme! Espero que se haya gustado aún así el vídeo. Lo siento mucho la tilteada. No hemos avanzado nada. Nada. Ha sido imposible. Nos vemos. ¡Chao! Chau! Gracias por ver el video.